Para todos los amigos de VEGET, Aguacho, Clínica Automatriz y a mi viejito lindo Rodulfo Meneses, Lufo Meneses, Dimas Poyates Para Maciel, parece una guitarra Y para Lincoln, el cajón Oye Lincoln, señor Ara, díselo, Red Max Cansado de llamarte, con mi alma destrozada Comprendo que no tienes, porque lo quiere Dios Y al ver que inútilmente, te envío mis palabras Llorando mi guitarra, te deja oír su voz Y al ver que inútilmente, te envío mis palabras Llorando mi guitarra, te deja oír su voz Llora guitarra, porque eres mi voz de dolor Grita su nombre de nuevo, si no te escucho Y dile, que aún la quiero, que aún espero que vuelva Que si no viene mi amor, no tiene consuelo Que solitario, sin su cariño, me duelo Tu guitarra, tu guitarra Tú me interpretas en tu vibrar, mi quebranto Tú me recibes en tu madero, mi llanto Llora conmigo, si no la vieras volver La canté entonces A través de la guitarra, recordaré mis lamentos Recordaré tu voz Y seré feliz, porque yo te hice feliz Cuando llora mi guitarra Para Maciel, para Maciel Ay, ay, ay Llora guitarra, porque eres mi voz de dolor Grita su nombre de nuevo, si no te escucho Y dile, que aún la quiero, que aún espero que vuelva Que si no viene mi amor, no tiene consuelo Que solitario, sin su cariño, me muero Oh, guitarra Tú me interpretas en tu vibrar, mi quebranto Tú me recibes en tu madero, mi llanto Llora conmigo, si no la vieras Volver Volver ¡Muy bien! Lufo Menezes, ahí en el cielo Muy bonito Lufo Menezes, ahí en el cielo